La aventura comienza en una de las cíclicas convulsiones en Venezuela. Los chicos ya tenían dos años entrenando para esta expedición y habían comprado los pasajes con muchos meses de antelación. Jueves 2 de enero, partieron de Caracas Jesús Barreto, Conrad Magister y Eduardo Cedeño en vuelo de copa, vía Panamá-Santiago de Chile. Viernes 3 de enero, aún de madrugada, arribaron al aeropuerto de Santiago de Chile. Con el amanecer se dirigieron a la ciudad, con la finalidad de cambiar los cheques de viajero. Pero por la fecha y la hora, ninguna casa de cambio estaba trabajando. Les recomendaron entonces ir a la oficina principal de American Express, en las nuevas torres del World Trade Center de Santiago. Y a pesar de lo solitario que lucía el lugar, y la ciudad en general, los atendieron y pudieron sortear el primer obstáculo del viaje. De no haber realizado ese trámite ese viernes, hubiesen tenido que permanecer en Santiago hasta el lunes, perdiendo así tres días del itinerario. Se dirigieron al terminal de autobuses de la estación central de Santiago que en poco tiempo estaban abordando la unidad que los llevaría a Argentina. Al salir de la metrópolis, la carretera discurre entre sembradíos hasta llegar al pueblo llamado Los Andes, aún a 800 metros sobre el nivel del mar. A partir de ahí la carretera se adentra por lo profundo de un valle, entrando en la cordillera. Con una pendiente muy suave, se asciende hasta la zona llamada El Juncal a 2.200 metros sobre el nivel del mar para luego enfrentar el escalón de 700 metros que lleva al límite internacional a través del zigzag conocido como Los Caracoles. A 2.970 metros sobre el nivel del mar, un poco más adelante del portillo y el hermoso paisaje de la laguna del Inca, se realiza el chequeo de documentación del lado chileno. Pasado el trámite, la carretera continúa ascendiendo hasta 3.200 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra el túnel internacional de El Paso de los Libertadores, también llamado Túnel del Cristo Redentor, que atraviesa 3 kilómetros de la montaña que separa ambos países. Una vez del lado argentino, comienza el descenso y la carretera pasa junto a la entrada del valle que conduce al majestuoso a Concagua. Vean por primera vez el objetivo del viaje. Un poco más abajo se llega al punto de control de horcones. Mientras se realizaba el chequeo de documentos, ofrecieron a los pasajeros del autobús un almuerzo con sandwich de pernil. La calidad y sabor de las canes argentinas se empezaban a estar desde este punto. El trayecto continúa junto al río Mendoza, pasando por los poblados de Puente del Inca, Punta de Vacas, Uspallata, Potrerillos y su embalse, hasta descender a las planicies a mil metros sobre el nivel del mar, para enfilarse a la ciudad de Mendoza a 760 metros de altura. Llegaron al terminal de autobuses al final de la tarde, pero los largos días del verano austral daban aún para mucho más. Conrad tenía la información del hostal que habían reservado y dijo que estaba cerca del terminal, así que con todo el equipaje a cuesta cruzaron la autopista, caminaron ocho cuadras sobre la avenida Dorrego y tomaron la calle a la Madrid. Caminar por aquellas calles se les hacía familiar, bajo el calor del verano y con la apariencia de las calles y las casas, sentían que caminaban por las calles de alguna ciudad del interior de Venezuela. Finalmente llegaron a los del Mariani, se instalaron en su habitación y nuevamente salieron, esta vez a buscar una casa de cambio para convertir en pesos argentinos el dinero que traían. La chica en la recepción, Laura, les recomendó contactar al vecino del frente, Rafael, que tenía un taxi para que los llevara al centro de la ciudad. Rafael los llevó a la avenida San Martín, cerca de la peatonal Sarmiento. Ahí se sintió el cambio de locación. El centro de Mendoza recuerda más a un poblado europeo que a un poblado en Sudamérica. Por fin aquella noche pudieron descansar del viaje de más de 30 horas, 6.800 kilómetros, estando en cuatro países y sobrevolando otros tres. Sábado 4 de enero, contrataron a Rafael para que les hiciera todos los traslados del día. En primer lugar fueron hasta el Parque General San Martín, a la Dirección de Recursos Naturales Renovables, para tramitar el permiso de entrada a la Concagua. Luego se dirigieron a un local especializado para alquilar el equipo faltante, principalmente las botas rígidas y los crampones. Desde ahí, contrataron también a la compañía que les haría el servicio de porteo en mulas hasta el campo base de la Concagua. Ya en la tarde, compraron los víveres de la expedición en un hipermercado de Mendoza. En la noche Rafael les recomendó cenar en el restaurante Las Tinajas, en el centro de Mendoza. Grata sorpresa por la calidad y la cantidad de comida a un precio que resultaba extraordinariamente barato, dado que Argentina salía de una grave crisis económica. Domingo 5 de enero, Rafael los llevó al terminal de autobuses para regresar por la carretera transandina hasta Puente del Inca. Bajaron del autobús en Los Puquios, compañía que les prestó el servicio de mulas para transportar la carga hasta el campo base de Plaza de Mulas, ubicado a un kilómetro de Puente del Inca. En los terrenos de Los Puquios armaron campamento para pernoctar. Frente a Los Puquios está el cementerio de andinistas, lugar donde entierran a las personas que perecen en el Aconcagua. Una visita que les hizo reflexionar sobre el reto al que se enfrentaban. Paralelo a la carretera van las vías del antiguo sistema ferroviario entre Argentina y Chile. Siguieron los rieles y llegaron a Puente del Inca, puente natural que se formó cuando aguas termales, cargadas con sedimentos, pasaban sobre el glaciar del valle. Los sedimentos se fueron acumulando sobre el glaciar, formando una costra de piedra. Luego el glaciar se derretió. El agua termal con sedimentos de Puente del Inca es utilizada por los pobladores del lugar para petrificar botellas, zapatos, casas de papel y cualquier figura que los turistas pidan. Cenaron en Puente del Inca y bajaron nuevamente a Los Puquios para pernoctar. Conrat se tomó un poco de los concentrados de zumo que tenían, sin disolverlo en agua y al poco tiempo siente los primeros síntomas en el estómago. ¡Gracias! ¡Gracias!